¡Suscríbete! 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 Se designejen, punk ¡Suscríbete! Buenas noches Buenas tardes Everybody All feel like shit My suggestion is to keep your distance Right now I'm dangerous We all feel like shit And we dream like shit All those mother fuckers Do a step up Put a chainsaw That tejer ass wrong 2 4 4 5 5 5 7 6 7 9 8 11 16 16 19 ¡Suscríbete al canal! 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 Puto, 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 manchino Puto, 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 puto Puto riegue que no salte Puto Que no obligue ese desmadre Puto El que no quedo conforme Puto El que quiero yo no del informe Puto El que finta la papa Puto También todo el que lo tapa Puto Puto nace, puto muere Puto Agua matón Mataría el barito Que queren, hijo de puta Quiere llorar Aguapatón Mataría el maricón ¿Y quién quiere? ¿Quiere llorar? Este es un son dedicado A Miki Y a toda su familia Y a Ileki, su hermano Punto 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 Planeta Punto 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 Aguamarbeiten Mataría el maricón ¿Y quién quiere este chingón? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Aguam goosebumps Mataría el maricón ¿Y quién quieres 5 de puta? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Punto 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 ¡Uno! ¡Puto, puto, puto! ¡Gracias! Estamos transmitiendo en vivo desde la playa Agua Dulce en la Costa Verde, el concierto del Pepsi Planeta Track con Arturo Pomar Jr. Más adelante, la música del líbido y también Christian Mayer, así que prepárense aquí en Planeta 107.7. Estás escuchando Planeta Quiero darle las gracias por estar aquí por estar aquí conmigo sobre todo a esa gente que le gusta saltar y divertirse ¡Vamos a poner duro! Con Planeta 107.7 en la casa ¿Vamos a poner duro, sí o no? ¡Sí! ¿Hasta que no del cuerpo? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Arriba esa mano! ¡Vámonos! Yo soy el güero loco, yo vengo más fino, no crees, yo he entrado en tu mente, amigo, te hago oír lo que traigo pa' la gente, escriben en tu mente a los tres delincuentes, cuidado, porque soy muy peligroso, traigo lingo gringo para un rangoso, suben al canal mi canción delincuente, suben al canal como si fuera oyente, sal de mi camino, no sé, porque yo muero loco, viro a tocar, qué hacer, mi sonido es una gran ayuda, tres delincuentes, es de la locura. Quiero ver esas manos, como en Sunrise, todita las manos allá, a ver, conmigo, conmigo. De onda muchacho, ahí vienes, te miro, si me traes bronca, me loco, de a tiro, me paro, te tumbo, todo es tu rumbo, y con el lingo tal vez me confundo. Caray, atacando con mi 5-10, el plasicano vato más moreno de los tres, a la hora de salir a la calle, carnal, la resoldera a mi lado no sabe tan mal, otra vez ya lo ves, ven aquí somos tres, así es como es, ya tráele pues. Pego duro como azteca, de repente como Zulu, quedo mexicano delincuente, soy duro, entro con los patos en la casa, fíjate, óyeme vato, mira que no me vale madre, tranquilo me la paso, no soy un delincuente, el ritmo de los vates, ayudado por mi gente. ¡A la mano en el aire! ¡Vamos! ¡Es el vigente! ¡Es el planeta en la casa! ¡Qué, qué, 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 qué ponque! ¡Qué ponque! ¡Ahora, arriba! ¡Vamos! ¡Saltando, pero con la gente! 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 Guachatrucha, calma de escucha, somos delincuentes, tú no quieres lucha, digo en cien, sigo siendo el rey, OG, different frame, de mariachi, sé, pero eh, oh, la máquina, producción mejor, original, calidad. Siempre listo, suenan los charros, se coge el plasma, ¡Po, po, qué carro! ¡Cuidado! ¡Ah, son tres en tu cara! ¿Qué es lo que dices? ¡Ah, no quieres nada! ¡Hace tiempo usaba la torna! ¡La mano arriba! ¡Planeta 107.7! ¡Qué, qué, qué, qué ponque! ¡Todos! ¡Saltando, pero con la gente! 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 ¡Prepárense para escuchar también la música de Christian Mayer y Libido! ¡Esto totalmente gratis! ¡Gracias a Planeta! ¿Qué dice? ¡Oh, oh! ¡Nos vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Planeta 107.7! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Lim Biscuit style! ¡John Nato! ¡Taking to the Matthews Bridge! ¡Ah! ¡Chu! 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 ¡Atención Generation! ¡Atención Generation! ¡Todo el mundo jugando! ¡Viene, viene! ¡Atención! ¡Do you know where you are? ¡Wake up to the jungle ball! ¡Take the liquid rounds! ¡Leave these kids back in on the ground! ¡We live alone in the track way! ¡Where are the ladies in the game? ¡Look at the glue gone! ¡I'm going to get the water glue over! ¡The cuckoo's nest! ¡Forget to snack! ¡Dinneration egg! ¡Dinneration egg! ¡Someone lives inside and turn the windowpane! ¡Gol hit a dog shit! ¡Dog shit about me! ¡Gol hit a dog shit! ¡About the future generation! ¡We don't! ¡Don't give a fuck names! ¡We won't! ¡Hear a people pop down! ¡Dick you! ¡Don't give a fuck about me! ¡In my generation! ¡Hey kids! ¡Think by the bus! ¡You don't want to step in the beat! ¡Fant of shit! ¡Gol hit a dog shit! ¡Gol hit a dog shit! ¡Dinneration egg! ¡Dinneration egg! ¡Dinneration egg! ¡Planeta 107.7! ¡Planeta 107.7! I get the blame, I get the blame, get the blame, you get the blame, and I, si puedes volar, planeta, si tu puedes volar, si tu puedes volar, yo tambien, tambien, DJ Pedro, matame, no, si, yo quiero talk shit, talk shit about me, yo quiero talk shit, about the future generation, we don't, don't give a fucken, we don't, never give a fucken, till you, you give a fucken about me, in my generation, we don't, don't give a fucken, we won't, never give a fucken, till you, you give a fucken about me, in my generation. Oh yeah! ¿Qué tal? ¿Tienen calor? ¿O parece? Dos de la tarde con veintiocho minutos, estamos transmitiendo en vivo desde la playa Agua Dulce. ¿Cuántos amantes de hip hop hay acá? ¡Y goben esas manos! ¡Hip Hop The Stadio! Porque señoras y señores, llegó la hora de la locura. ¡A sacudir! Llegó la hora de la locura. ¡A sacudir! ¡Todo el mundo, aflojese lo que tenga! ¡Media zapato, vamos DJ! ¡Every man has these techniques! ¡Correa, media zapatos! Porque llegó la hora de la locura. ¡Yupi, Zed! Señoras y señores, esta es la historia del cangrejo! ¡Go, go, go! ¡Todo el mundo saltando! ¡Saltando! ¡Estás escuchando Planeta Anitta! ¡Un cañón! ¡Con la camisa abierta pareció un dragón! ¡Sacó el primero una bella mujer! ¡Yupi, con sus amigos que iba a la vez! ¡No en vano en su juventud! ¡Le decían el cangrejo de buena salud! ¡No quedaba mal parado! ¡Me escudía en las cadenas! ¡Pero un desgraciado! ¡Pico, a pico, quiso cuadrar! ¡Los novios de la chica que ya lo vio mal! ¡Te dijo cuñadito! ¡No soy del malapito! ¡Te lo haría conmigo y te lo paró matas! ¡Sacó de ida en un rincón! ¡Se quitó la camisa y arriba del sillón! ¡Esa noche lo iba a la vez! ¡Salgando virutas a la mamá de todo el mundo! ¡Sacudía en las cadenas de un desgraciado! ¡Sacudía! ¡Sacudía en las cadenas de un desgraciado! ¡Sacudía! ¡Sacudía en las cadenas de un desgraciado! ¡Sacudía! ¡Vamos! ¡Sacudía en las cadenas de un desgraciado! ¡El cagrejo ha llegado de los tijicos lados! ¡Para que con razón le tengas miedo! ¡Y cuando lo veas, ¿quién le da pavor? ¡Pisá dolor! ¡Te lo digo por favor! ¡Dónde le acerquen ese tipo el cagrejo! ¡Es un de mente no te pongas a su lado! ¡Sacudía en las cadenas de un desgraciado! ¡Sacudía! 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 ¡Sacudía en las cadenas de un desgraciado! 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 ¡Zacudiendo! Comieron, cuadres voló en suyón Quitaron las mujeres y a nadie bailó Cayó de espalda cerrando alón Quitaron mi motería y a nadie cayó Como corría pareció un dragón Volaba la comida que nadie golpeó La vida no lo helaba, el dragón le agotaba Del suelo adormecido no se levantó ¡Sacudida! ¡Ja! ¡Sacudida la cadera de un desgraciado! ¡Sacudida! ¡Ja! ¡Sacudida la cadera de un desgraciado! ¡Sacudida! ¡Ja! Sacudía las caderas como un desgraciado 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 Sacudía las caderas como un desgraciado